buenos días bendiciones estoy en el segundo día del reto para bajar de peso así que mire mis amores lo que tengo hoy lo que tengo hoy es piña esto era una piña entera la corte en pedacitos y aquí tengo mi café con su canela y como lo ven eso es café negro con canela mi agua y ya saben miente seguimos van dos días de reto vamos a ver lo que se puede bajar en cinco días y para adelante bendiciones mundo